Hola amigos y amigas, su opinión siempre es muy importante para nosotros, por eso hoy queremos que nos cuenten cual de los siguientes jingles les gusta más para el museo de los niños. Esta es la opción número 1. Dos amigos como vos te esperan listos para soñar. Jugarás, aprenderás con tu imaginación, así el museo de los niños te regala esta canción. E-O-E, con museíto, E-O-E, y museíta, E-O-E, museo de los niños, E-O-E, la magia de aprender jugando. E-O-E, con museíto, E-O-E, y museíta, E-O-E, museo de los niños, E-O-E, La magia de aprender jugando. Esta es la segunda alternativa. Museo de los niños, museo de los niños, E-O-E, yo tengo un castillo donde guardo la ilusión, En un juguete llamado imaginación, yo tengo un castillo con magia y con color, Museo de los niños, museo de los niños, E-O-E, museo de los niños, la magia de aprender jugando. Museo de los niños, museo de los niños, E-O-E. Gracias por ser parte de la magia de aprender jugando del Museo de los Niños. Museo de los niños, museo de los niños, museo de los niños, E-O. Gracias por ver el video.